Noticia de última hora, noticia de última hora, la gusanomanía nos invade Y como se mata el gusano Y con un mundo a bailar, porque llegó el gusano con Roger y su empleo Y su pie Eh, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Eh, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. El gusano se mata así, 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 así. Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Así, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 muere gusano, muere, muere gusano, muere ¡Gracias!